La rubia presumió sus encantos en una foto que compartió en Instagram Isabel Maddow's foto. Instagram, Isabel Maddow, Isabel Maddow subió una foto a su cuenta de Instagram con la que enloqueció a sus seguidores luciendo sus atributos con unos entallados leggings negros. La actriz dejó en evidencia que a sus 45 años de edad posee una retaguardia envidiable y unas piernas bien torneadas, situación que de inmediato generó todo tipo de piropos para la también modelo. OMG pero que pompis tan redonditas. Estás bien bueno Tamadow, hermoso caballo, pero la que luce en la foto eres tú, impresionante curvas. Eres bellísima corazón. Dios mío, que mujer tan hermosa y linda, fueron tan solo algunos de los halagos que le dejaron en la postal que hasta el momento acumula más de 26.000 me gusta. Después de un año de ser mamá, la rubia ha sido atacada por algunos usuarios porque no podía recuperar su figura, pero al parecer, eso es algo que tiene sin cuidado a Isabel, ya que constantemente suele publicar atrevidas fotos posando en lencería o con muy poca ropa. ¿Qué te parece? ¡Suscríbete al canal!